¡Espera! ¿Quién eres? ¡Romeo! ¿Romeo? ¡En tu cara yo me meo! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¿Quién eres? ¡El abogado! ¿El abogado? ¿Y qué tengo aquí colgado? ¡Me piro, me piro, me piro! ¡Espera! ¿Cómo te llamas? ¡Abierto! ¿Abierto? ¿Quién te dejó el culo, Roberto? ¡Espera! ¿Quién eres? ¡Ignacio! ¿Quién me culió en el gimnasio? ¿Quién te culió en el gim... ¡Ay, mejor me voy! ¡Adiós! ¡Espera! ¿Quién eres tú? El que te cogió se fue... El que te cogió se fue... ¡José! ¡Ah, la verga lo dije al revés! ¡Ah, qué pendejo! ¡Se ha ido a la verga! ¡Espera! ¿Quién soy? ¡Eres Ana! ¿Ana? ¡La que goza de mi banana! ¡Ay, no, espera! ¿Quién eres? ¡Achu! ¿Achu? ¡Salud! ¡A guantar! ¡Más, un Allen! ¡No! Gracias por ver el video.